Y vamos a comenzar como siempre en este jueves, estoy perdido, en este jueves 7 de julio con las informaciones breves. Vamos a comenzar hablando de Roldán porque a un mes de abril ya le robaron dos veces y se trata justamente de un comercio ubicado en calle Urquiza y 500 que tuvo dos ataques en una semana. Anoche una vecina dio aviso a la policía cerca de las 2 de la mañana porque escuchó el estallido de los vidrios del local, los propietarios indicaron que los efectivos nunca llegaron y que dos horas más tarde una patrulla a la Guardia Urbana que pasaba casualmente por ahí volvió a dar aviso a la policía que las puertas del comercio se encontraban abiertas. Los delincuentes se llevaron mercadería que encontraron en el lugar desde pollos hasta bebidas alcohólicas. Funes, noche de masivos intentos de estafas telefónicas. Al menos 5 familias fueron víctimas anoche de intentos de estafas telefónicas. Todas se sucedieron entre la medianoche y las 2 de la mañana y con la misma modalidad. Lo llamativo de las denuncias es que varias se dieron entre personas con características similares, es decir, personas mayores, oriundas de la ciudad, de toda la vida. En un mismo asado de personas que recibieron una alerta de sus respectivos padres de unos 80 años, alarmados por haber recibido un llamado similar donde le pedían dinero a cambio de liberar a un familiar. Lucio Belópez, el Sanco, informó dos casos positivos de COVID-19. Los pacientes se encuentran cruzando la enfermedad en sus respectivos domicilios. Durante el comienzo de la pandemia, 64 personas de la localidad se contagiaron y lograron recuperarse, mientras que una persona falleció a causa de la misma. Solicitan a la población continuar con los cuidados higiénicos. Cerodino, el centro de emisión de licencias, participó de operativos de tránsito. Se realizaron esta semana sobre la ruta provincial 91 y estuvieron a cargo del equipo de tránsito local en conjunto con la agencia de seguridad vial. Se les controla a los automovilistas las documentaciones reglamentarias para poder circular. Continuarán con estos operativos en próximos días. Andino, la comuna entregó un subsidio al Club Defensores en manos del presidente comunal José Abraham, quien hizo entrega de un aporte económico de 20.000 pesos a la comisión directiva del club. Se tratan de subsidios mensuales que la comuna aporta para que la institución pueda continuar con los proyectos y gastos diarios que tienen. Billetera Santa Fe piden que el tope de reintegro sea de 7.500 pesos. Así lo planteó la diputada provincial Matilde Bruera y la concejala Rosarina Norma López, que presentaron proyectos similares en la legislatura y en el Consejo Rosarino. Busca que se aumente el monto de tope de reintegro que aplique al programa Billetera Santa Fe, mientras que la legisladora kirchnerista no habló de cifras. La Dila Rosarina consideró razonable elevar el monto de reintegro a 7.500 pesos y sectorizarlos en los rubros de alimentación y medicamentos. La Dila Rosarina 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 La Dila Rosarina